Y que se venga la primera nomás Al son de mi guitarra, con su hermoso sonido Hoy voy a compartir con mis hermanos Escucho a mis amigos cantar sus alabanzas Que bueno es estar en armonía Al ritmo de un bombo los hermanos se gozan El patio de la iglesia está de fiesta Con cantico bendito haré una sinfonía Que me llene de amor el alma mía Y que se venga la segunda nomás Al son de mi guitarra, con su hermoso sonido Hoy voy a compartir con mis hermanos Hermano Ángel Rivero, para vos esta chacarera Escucho a mis amigos cantar sus alabanzas Que bueno es estar en armonía Al ritmo de un bombo los hermanos se gozan El patio de la iglesia está de fiesta Con cantico bendito haré una sinfonía Que me llene de amor el alma mía Que me llene de amor el alma mía Que me llene de amor el alma mía